¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a presentar los resultados del estudio clínico más amplio que se ha realizado sobre la efectividad del Remdesivir en el tratamiento de COVID-19. Remdesivir es un medicamento que fue desarrollado ya bien entrado este siglo en los Estados Unidos para tratar de enfrentar al virus del ébola. El ébola es una enfermedad especialmente grave, tiene distintas presentaciones, pasa lo mismo con enfermedades como la peste, está la peste bubónica y la peste neumónica. En el caso del ébola tiene usted distintas variedades de enfermedad y la peor es la ébola saire que normalmente tiene un índice de letalidad de más del 90 por ciento. Más de 9 de cada 10 personas que enferman de ébola mueren. Es una enfermedad no demasiado contagiosa afortunadamente pero que bueno incluso en circunstancias que limitan mucho sus posibilidades de contagio ha generado epidemias en África que han generado miles de víctimas. La posibilidad de que el virus pudiera llegar a los Estados Unidos o a algún otro país más avanzado por vía aérea pues preocupaba mucho a los investigadores del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que tiene un área dedicada a cuestiones relacionadas con armas biológicas y con infecciones naturales y como consecuencia de esto y en colaboración con con empresas privadas desarrollaron varios medicamentos experimentales entre ellos el remdesivir. De entonces para acá se le ha usado para de manera experimental para el tratamiento de varias enfermedades entre ellas el ébola desde luego COVID-19 algunas enfermedades en animales y bien pues el remdesivir tiene un mecanismo de funcionamiento que se antoja muy efectivo. Para que un virus pueda funcionar necesita dar órdenes a la célula infectada para que la célula infectada se ponga a fabricar copias del virus. Como le hemos dicho en muchas ocasiones anteriormente los virus no están vivos son algo más bien parecido a una especie de jeringa automática que inyecta moléculas de ácido nucleico en el interior de la célula afectada. Los ácidos nucleicos son moléculas que le dan instrucciones a la maquinaria molecular de la célula que fabrica proteínas y si se fabrican las proteínas correctas usted puede hacer lo que quiera con la célula. Los virus tienen instrucciones para decirle a la célula cómo fabricar copias del virus y para eso se fabrican unas moléculas grandes, las proteínas y otras moléculas grandes, los ácidos nucleicos. Este proceso de fabricación se hace parte por parte. Una proteína está hecha de aminoácidos de la misma manera en la que una palabra está hecha de letras. Hay proteínas que pueden tener centenares de aminoácidos y es necesario fabricarlas aminoácidos por aminoácidos. Lo que hace Remdesivir es impedir que se lea toda la cadena de instrucciones necesaria para fabricar proteínas. La célula recibe las instrucciones moleculares para fabricar las proteínas que necesita el virus para el proceso de replicación pero durante el proceso de fabricación de esas proteínas el Remdesivir interfiere y termina el proceso antes de tiempo. Las proteínas que se fabrican quedan incompletas y eso las vuelve inútiles. En laboratorio el Remdesivir es muy efectivo contra distintas variedades de virus. En pruebas con animales el Remdesivir es efectivo contra, por ejemplo, contra el ébola. Cuando se le ha utilizado a gran escala para tratar de detener una pandemia COVID-19 los resultados no han sido tan claros. Hay varios estudios que han sido publicados en algunas de las revistas de mayor prestigio en el mundo de la medicina. Las hemos mencionado en su momento. Como son revistas de acceso controlado pues la realidad es que a mucha gente no le interesa de qué revistas se trata. Pero bueno hemos mencionado en su momento que son revistas científicas de lo mejorcito que hay en el mundo de la ciencia y que no permiten que pase cualquier estudio. Los estudios que se han publicado hasta ahora que son preliminares en la mayoría de los casos sugieren que fuertemente que Remdesivir acorta la estancia de los pacientes en el área de urgencias. Reduce el número de días en el que una persona con COVID-19 grave necesita estar entubada y también reduce de manera tangible el número de personas que muere. Eso es lo que sugieren varios de los estudios más avanzados. La cosa se acaba de poner color de hormiga como consecuencia de la publicación de los resultados de un proyecto que se llama proyecto solidaridad o prueba solidaridad. Esta prueba fue organizada por la Organización Mundial de la Salud. Este proceso comenzó por mayo me parece y lo que se hizo fue lo siguiente. Hay varios medicamentos o combinaciones de medicamentos que se cree que pueden ser efectivos contra COVID-19. Esta creencia ha ido variando con el paso del tiempo. Acuérdese lo que pasó con la hidroxicloroquina. Pues bien, puede suceder que un medicamento sea declarado como inútil contra una enfermedad y a la hora de hacer estudios más profundos, más detallados, se encuentra que el medicamento sí es efectivo pero su efectividad es limitada. Y puede suceder lo opuesto. Que los primeros estudios sugieran que un medicamento es efectivo y a la hora de hacer estudios más detallados el resultado es diferente. ¿Qué hicieron estos investigadores en el programa Solidaridad, en el proyecto, en la prueba Solidaridad de la Organización Mundial de la Salud? Se le ofreció la posibilidad de participar en este proyecto a 11.000 personas hospitalizadas con COVID-19 que se encontraban en 405 hospitales en 30 países diferentes. Es decir, que había gente de todas las edades, gentes de todos los niveles económicos, gentes de todas las ancestrías étnicas que se pueda imaginar. De esta manera se pretendía averiguar la verdadera efectividad de cuatro medicamentos diferentes contra COVID-19. A estas 11.000 personas al azar se les asignó cualquiera de cinco tratamientos. El primero es el tratamiento estándar en el que se dan agentes antiinflamatorios y algunas otras cosas que se ve que tienen algún efecto positivo en el curso de la enfermedad. No mucho, pero algo ayudan. Ese es el tratamiento estándar. También estas personas podrían recibir hidroxicloroquina. Es una posibilidad. Remdesivir. Otra posibilidad. Lopinavir. Un medicamento que ha sido sustancialmente efectivo contra el SIDA. No puede curarlo, pero sí lo detiene casi por completo. Y también una sustancia que es derivada de una sustancia que utiliza nuestro cuerpo para hacer funcionar el sistema inmune que se llama interferón beta-1a. El interferón, los interferones son sustancias que estimulan a que el sistema inmune detecte una invasión por virus. Muchos virus son peligrosos porque entran al cuerpo y empiezan a hacer chusa con estas células y el sistema inmune ni se entera. El interferón beta-1a es como un jalón de orejas al sistema inmune para que despierte y busque una infección viral. Con la esperanza de que detecte la infección por SARS-CoV-2 y pueda actuar en contra de ella. Entonces, a estas 11.000 personas al azar se les dio cualquiera de cinco tratamientos. El tratamiento estándar, un tratamiento con hidroxicloroquina o un tratamiento con Remdesivir o uno con Lopinavir o uno con interferón beta-1a. Los resultados acaban de aparecer el 15 de octubre y todavía no son definitivos. Acuérdense que hemos platicado en otras ocasiones que existen sitios electrónicos que ahora son bastante formales que aceptan trabajos en prepublicación. Usted escribe un artículo científico, pone todos los detalles, detalla la manera en la que está usted analizando sus datos, que esto es muy importante. Y normalmente lo que hace, lo que se hacía era entregar el trabajo a una revista científica y la revista científica se lo envía a varios árbitros. Los árbitros son expertos en materias asociadas con el tema de investigación. Por ejemplo, en un estudio como estos se le manda una copia a un árbitro que sepa de virología, a otro que sepa de investigación clínica, a otro que sepa de estadística. Estos expertos revisan el trabajo y pueden hacer críticas, pueden decirle al autor oye mira, este procedimiento que utilizaste para analizar tus datos es poco claro o sabes que tus conclusiones están equivocadas. Es sólo cuando ninguno de los árbitros tiene una objeción serie que el artículo es publicado y ese proceso puede ser lento. Lo que se viene haciendo desde hace tiempo para que un equipo de investigación diga oigan, yo soy el primero en descubrir esto, es prepublicar en un sitio de internet. Eso le avisa a la comunidad científica que existe ya un artículo sobre un XTM que tiene X resultados preliminares que está en cola para ser revisado y luego publicado. Eso significa que el artículo todavía no debe considerarse como un artículo formal. Es común, y se lo digo por experiencia, que los artículos que manda usted como propuesta para publicación les hagan observaciones. Muchas veces las observaciones que hacen los árbitros no impiden la publicación, pero sí la retrasan un poquito. Oye, aquí en la redacción de la primera parte del artículo, este párrafo es muy largo y no se entiende. Ya vimos que lo que dices es correcto, pero redacta de nuevo este párrafo, por favor, o divido el en dos para ser más claro. Ese tipo de observaciones no necesariamente retrasan la publicación, pero hay otras observaciones que sí. Entonces, lo que se hace ahora es subir el artículo a prepublicación, lo manda a una revista científica y los demás investigadores echan un vistazo al sitio web de las prepublicaciones para estar en guardia, para saber que está en revisión un artículo que dice tal o cual cosa. Bueno, ese es el caso de este artículo en particular. Está en prepublicación en un sitio electrónico que se llama, se llama, se llama, med, pues claro, en medarchiv.com se escribe M-E-D-R-X-I-V, la vez es B chica, punto O-R-G. Es algo así como archivo médico en inglés, pero el comprimido. La primera organización en dedicarse a prepublicar artículos científicos de todo tipo se llamaba archiv.org, A-R-X-I-V. Con el paso del tiempo, el número de prepublicaciones ha aumentado mucho, entonces se ha dividido en varias categorías. Hay una categoría dedicada a artículos de investigación clínica que es medargia. Bueno, ahí le va la cosa. Ya tiene tiempo que varios estudios han señalado que ni el lopinavir ni la hidroxicloroquina han sido efectivas de manera alguna para el tratamiento de COVID-19. Incluso hay algunos estudios que sugieren que la hidroxicloroquina aumenta el riesgo en las personas que la reciben, en algunas circunstancias. Ahora, el remdesivir en varios estudios realizados por instituciones importantes, por ejemplo, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, que es de gran prestigio, señalan que en promedio el remdesivir reduce en cuatro días la estancia en el hospital. Los pacientes que se curan, se curan cuatro días antes en promedio cuando reciben remdesivir de acuerdo con este estudio. Y varios estudios más, pero estudios pequeños, sugieren que el remdesivir podría reducir hasta en un 20% la probabilidad de muerte. Lo que dice el nuevo estudio que está en revisión es una cosa muy diferente. En el estudio que hicieron estas personas, 301 personas de 2.743, de este gran grupo de más de 11.000 pacientes, 2.743 personas recibieron remdesivir. 2.743. De este grupo murieron 301 personas. Las personas que recibieron el tratamiento estándar sin antiviral fueron 2.708. Es casi la misma cantidad de personas. 2.743 recibieron remdesivir y 2.708 recibieron tratamiento estándar sin remdesivir. En el primer grupo de 2.743 personas murieron 301. En el segundo grupo de 2.708 murieron 303. Los números son prácticamente idénticos. Es decir, que de acuerdo a este estudio, el remdesivir no sirve o cuando menos no es mejor que el tratamiento estándar. Esto no significa que remdesivir sea una esperanza falsa. Sí existe evidencia que sugiere que el tiempo de estancia en el hospital de las personas que se recuperan disminuye cuando se les da remdesivir. Entonces, ya sabemos que sí sirve. El nuevo estudio sugiere que no sirve en lo que nosotros creíamos que era realmente bueno. Existen además otras observaciones que han hecho varios expertos que están en estos momentos discutiendo el estudio que acaba de ser publicado. Y es que parece que el momento en el que se da el remdesivir es especialmente importante. Cuando la enfermedad ya está muy avanzada, lo que de veras está afectando al paciente, lo que de veras está poniendo en peligro la vida del paciente, no es el virus, sino la reacción del sistema inmune contra el virus. Es una reacción exagerada que está llenando a los pulmones con fluido. Y que está como parte de este proceso de alarma, el mismo sistema inmune empieza a destruir a los pulmones. No solamente los llena de fluido, sino que empieza a destruir células, células que ni siquiera están enfermas. Normalmente el sistema inmune destruye células enfermas porque las células enfermas por virus se convierten en fábricas de virus. Lo hemos comentado en otras ocasiones. Cuando está avanzada la enfermedad, el sistema inmune ya ve todo rojo. Agarra parejo. Células buenas y malas, pácatelas. Es necesario reducir la actividad del sistema inmune y allí es en donde entran los antiinflamatorios, como los que hemos mencionado en otras ocasiones, que parece que sí están resultando bastante efectivos en reducir la gravedad de la enfermedad. Lo que sugieren varios expertos es cambiar el momento en el que se comienza a dar Remdesivir. Si se ve que una persona va a tener una enfermedad que se va a agravar y los médicos que trabajan en áreas de urgencias ya tienen suficiente experiencia para anticipar esto, entonces conviene darles Remdesivir desde antes para bloquear la reproducción del virus. Esto puede ayudar a que cualquier reacción inmune del cuerpo sea mucho menos intensa. La gente que va a desarrollar la enfermedad grave lo va a hacer porque su sistema inmune va a sobrereaccionar. A diferencia de lo que sucede con el ébola, la cantidad de células atacadas por SARS-CoV-2 normalmente no es lo suficientemente grave como para poner en riesgo la vida de la persona. Lo que realmente amenaza la vida de un enfermo de COVID-19 grave, vuelvo a repetir, es la reacción inmune exagerada. Entonces, si usted reduce la actividad del sistema inmune, le da chance al cuerpo de recuperar la cordura y atacar únicamente a las células que están infectadas por SARS-CoV-2. Y eso reactiva el funcionamiento normal del sistema inmune y eso puede ayudar a que la gente se cure. Si usted reduce la cantidad de virus en personas que se ve que ya van encaminadas para la enfermedad grave, es probable que eso ayude a que el cuerpo no desarrolle una reacción demasiado exagerada contra el virus. Eso podría reducir la gravedad de la enfermedad. Además, hay otro detallito interesante que han pescado varios expertos y es que por tratarse de un estudio internacional realizado en muchísimos hospitales, podrían existir muchos factores que pueden alterar mucho las conclusiones del estudio. Uno diría, bueno, pues este estudio está hecho con mucha más gente, debería ser mucho más confiable. Pero no, porque no todos los hospitales tienen al personal capacitado y al equipo necesario para darle tratamiento a la gente con COVID-19 grave. Entonces, usted tiene un hospital en no muy buen estado, con poca gente, con poca experiencia y que no tienen suficientes respiradores. Tienen personas que están desarrollando la enfermedad grave, que reciben Remdesivir, pero que necesitarían para sobrevivir ser intubados, pero no hay respiradores suficientes, el paciente no es intubado y muere. Y eso aparece como una estadística en contra de Remdesivir. A la hora de ponerse a estudiar, y en eso está ahorita la comunidad científica, los datos de cada uno de los hospitales, parece que está surgiendo precisamente este efecto. Un efecto de distorsión en las conclusiones generado por las circunstancias de cada hospital. Entonces, ¿cuál es la actitud de los expertos ante este estudio de precaución? Bueno, realmente el estudio es interesante, es revelador, pero llama la atención de que este estudio coincide con otros estudios que se han hecho sobre la hidroxicloroquina, el lopinavir, etcétera, etcétera. Pero no coincide con los estudios sobre Remdesivir. Los otros estudios se han hecho en menos hospitales que tienen cuidados estandarizados. La calidad del tratamiento que recibe un paciente en cualquiera de los hospitales en donde se hicieron los primeros estudios es la misma. Esa atención estandarizada permite detectar realmente el efecto de Remdesivir. El nuevo estudio hecho en muchísimos hospitales en todo el mundo y algunos mejores que otros podría tener este tipo de distorsiones. Entonces, si escucha usted en las noticias, el Remdesivir no sirve, etcétera, etcétera, no, 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 pérese, cálmese. Incluso los mismos autores del estudio conocen las limitaciones de todo esto que le acabo de comentar y con base en eso están diciendo, miren, no saquen conclusiones sobre la efectividad real del Remdesivir hasta que no hayamos discutido la validez estadística de los datos, porque existen dudas sobre las conclusiones que se pueden sacar sobre esta información. Escogimos esta nota, primero para mantener la información tan completa como podamos sobre un tema que es de interés para todos. Sirve o no sirve Remdesivir, desde luego que es un tema muy delicado y muy importante, pero también porque probablemente va a escuchar usted la nota sensacional en otros espacios y seguramente en esas circunstancias o casi seguramente la va a escuchar usted distorsionar. No sabemos hasta dónde se pueda confiar en las conclusiones de este estudio, en pocas palabras. Y escuche la otra cápsula del día de hoy porque hay otros medicamentos en línea que ya están demostrando en las primeras pruebas en animales ser extraordinariamente efectivos. Así que cálmese, acuérdese que la ciencia no descansa. Cuando un científico está durmiendo aquí en México, otro está despierto en la India o en Rusia o en Europa. Y no uno, un montón. Y todos están trabajando por usted y por su familia. Ayúdelos respetando las reglas que ya sabemos que funcionan. Usar correctamente la mascarilla facial, mantener la distancia, salir lo menos posible de casa. Y recuerde que la ciencia está de su lado. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique Guión Bajo Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Gannem, y en Paypal, el explicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador Siempre Somos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias. Gracias.